Mira, brother, la música hoy en día se streamea. Con la velocidad de LTE, 4G de CNT, se siente como si te estuvieran siguiendo unas pequeñas boquitas que te hacen mover la cabeza, pero como loco. Primero escuchas en la mañana un tun, 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 luego un pum, 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 taran, taran, taran. Y al final un reggaetón vacancísimo. Pero ¿sabes qué? No me creas. Entra directamente a la página cnt.com.es y te cambias. No creas en comerciales. Anda y prueba.